¿Qué es la inmigración? El segundo país de la Unión Europea con el mayor número de inmigrantes de fuera de la Unión Europea. El propio gobierno reconoce que la inmigración ilegal aumentó un 82% en el año 2023. La situación de los menores no acompañados es sólo la punta del iceberg de un debate que el gobierno de España lleva aplazando hace meses. Tomar medidas diferentes en España a las que se toman en otros países que han tenido resultados exitosos puede derivar y deriva en un efecto llamada para este verano del que les quiero alertar. Europa no puede ser ajena a esto. Las fronteras españolas son fronteras europeas y por tanto es un problema que debemos de afrontar en común. Y también con ello debemos coordinarnos a nivel europeo, acertar y dar una respuesta compartida. Los retos del fenómeno migratorio no pueden recaer únicamente en los países de entrada como España, Italia, Grecia. Las políticas migratorias deben regirse por el principio de solidaridad y reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros. Tal y como establece el artículo 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión. Nada más, pero tampoco nada menos. Y también debemos ser conscientes que el problema migratorio no cesará. No cesará si no somos capaces de frenar los flujos de la migración irregular hacia Europa. Y eso sólo puede hacerse a través de acuerdos mutuamente beneficiosos con terceros países de origen en tránsito, como los firmados con Túnez, con Mauritania, con Egipto. Europa debe estar dispuesta a ayudar económica y materialmente a esos países. Pero estos países deben cumplir con su parte y asegurarse que las mafias que trafican con personas no operen en sus costas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!